Hola amigos, el día de hoy te enseño cómo reiniciar la configuración de tu teclado en Windows 11. Bienvenidos a comohacer.com Si tienes un computador con sistema operativo Windows 11 y estás presentando dificultades con el uso del teclado, no importa si es por cable, si es inalámbrico, si es un portátil que lo trae incorporado, el punto es que se traba, no te escribe todas las letras o no todos los comandos funcionan o en ocasiones te aparece que se desconecta y se vuelve a conectar, no te preocupes. La mejor solución en estos casos sería reiniciar la configuración del mismo para que evitemos de pronto algún bug o algún caché o algún lag que tengamos en la configuración como tal. Ahora bien, previo a hacer el proceso interno, yo te recomiendo que descartes que no tengas un problema físico, es decir que el teclado no esté dañado como tal, tienes que chequear que no le haya caído agua o algún tipo de alimento que haya podido alterar el funcionamiento a nivel electrónico, que la conexión de pronto si son por USB o inalámbrico esté funcionando bien, si es inalámbrico que esté correctamente cargado o si es de baterías que las baterías estén todas al 100 porque cuando algunas se descargan y otras no, es posible que algunas cositas del teclado no funcionen correctamente. Así que si descartas toda falla física, a continuación te enseño cómo hacer. Bien amigos, lo primero que vamos a hacer es en el botón de inicio irnos a configuración. Una vez estemos aquí, vamos a entrar en la opción que dice hora e idioma. Vas a ingresar en idioma y aquí como ves yo lo tengo en español. Lo que vamos a hacer es irnos aquí al idioma español o el que ustedes quieran, lo van a eliminar por completo y luego de esto van a agregarlo nuevamente, así como lo estoy haciendo yo. De esta manera ustedes están restableciendo todo el proceso de escritura del computador en el sistema operativo Windows 11 y de esta manera están restableciendo la configuración como tal de su computador y de su teclado. Luego de esto tienen que reiniciar el computador y listo. Listo amigos, como ven es un proceso bastante sencillo. Si esto no te funciona, te recomiendo que entres al aparcado de controladores y de esta manera puedas también restablecer lo que vendría siendo los drivers de teclado y de mouse para que trates de resolver el inconveniente o irte a Windows Update y ver si hay alguna actualización disponible para este tipo de componentes. Ya que de pronto si son muy viejitos quizás no estén acorde con la actualidad. Así que amigos, coméntame si te funcionó el método y antes de irte no olvides suscribirte y activar la campanita.